El cantante Luis Miguel reapareció en redes sociales gracias a una fotografía que compartió en Instagram el político Gerardo Islas, ex esposo de la actriz Serlín, en la que muestra al cantante en el cumpleaños de Alejandro Peña Pretellini, hijo del expresidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con Tribuna, en la imagen aparece, el sol, el hijo de Peña Nieto, el político y un grupo de jóvenes. En la historia compartida por Gerardo Islas, se lee la felicitación, feliz cumpleaños Alejandro Peña, además se escucha de fondo, el balajú, guapango, tema que se encuentra en el más reciente disco de Luis Miguel. Por otra parte, esta fue la felicitación de Enrique Peña Nieto a su hijo por su cumpleaños, felicidades a mi hijo Alejandro que llega a sus 21 años como un joven de gran nobleza. Ale, me siento muy orgulloso de ti y deseo que la vida te depare muchas alegrías. Muy feliz cumpleaños, escribió Peña junto a un colapso de fotos. Su hermana mayor, Paulina Peña Pretellini, utilizó una de sus historias de Instagram para enviarle una nostálgica felicitación, con un par de fotos en la que aparece Alejandro al lado de su mamá, la fallecida Mónica Pretellini, y otra, en la que aparece el joven rodeado de todas sus hermanas, incluidas las tres hijas de Angélica Rivera.nl.